Hola, has escuchado el nombre de DEV en NAUSAC. La DEV es la División de Educación a Distancia en Entornos Virtuales. Esta es la encargada de diseñar, asesorar y acompañar la implementación de experiencias educativas en espacios digitales. El compromiso de esta división es innovar y reforzar la calidad en la educación virtual de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Te preguntarás qué hace la DEV, pues al igual que muchas dependencias tecnológicas, realiza actividades como proveer la infraestructura tecnológica, plataformas educativas, correos institucionales y sistemas de videoconferencia para el desarrollo de cursos en línea a distintas unidades académicas de nuestra universidad. Capacita docentes en metodología y estrategias para la enseñanza y la evaluación en entornos virtuales. Ofrece talleres de capacitación y actualización en temas de tecnología educativa, enseñanza y aprendizaje en la virtualidad para toda la comunidad universitaria. Asesora y modela la implementación de cursos en línea de ofertas académicas en modalidad virtual. Desde la creación de la DEV en 2020, se ha realizado proyectos que han impulsado a nuestra universidad. Prueba de ello es la capacitación a más de 3.000 docentes, diseño de ofertas académicas virtuales como la especialización en educación virtual para el nivel superior, la licenciatura en criminología y criminalística, módul para docentes en docencia digital, cursos masivos de formación en docencia digital, talleres virtuales de capacitación en temas de tecnología y educación. Además de impulsar el desarrollo tecnológico docente, también se ha apoyado al futuro alumno sancarlista en cursos preparatorios para aspirantes a ingresar a la USAC, entre otros. Somos la División de Educación a Distancia en entornos virtuales de la USAC. Y siempre, ¡vamos por más!